Amba a su pueblo, amba a su gente de la Suiza peruana, Guaraz. Maira, no me vengas tu cariño, Maira, no me vengas tu amor. Me enamoré de ti, de tus ojitos, de tu belleza. Me ilusioné de ti, de tus ojitos, de tu belleza. Me enamoré de ti, de tus ojitos, de tu belleza. Me ilusioné de ti, de tus ojitos, de tu belleza. Ande en tus ojitos, encantadora. Maira, mujer bonita, no me vengas tu cariño, tu amor. Vamos con cariño. Tomaré, brindaré, solo por tu amor, linda Mairita. Lloraré, sufriré, solo por tu amor, linda Mairita. Queridos amigos, no me tritiquen, no me murmurren. Así es la vida cuando uno se enamora. Así es la vida cuando uno se enamora. Así es la vida cuando uno se enamora. Noches de soledad, noches de llanto, linda Mairita. No me vengas tu amor. Vamos con cariño, para todos mis hermanos. Con mucho amor, familia feliz. Vamos por tupe. Grandes amigos de caras, guachá. Familia Gaitán, y la ganadería, o no nada. tickets de John have the Grand Like Planet. Vamos en Anderson. Vamos. 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 emos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Gracias por ver el video.